Hola, Ramón Martín. Bueno, pues una de las cosas que decía que no me gustaban es que también tiene demasiada profundidad y veis el sustrato creo que en su momento se le añadió yo esto no lo trasplante se le añadió demasiada turba así que vamos a empezar y ya nos sale, veis esto está por zonas, aquí hay más turba, aquí hay menos turba aquí decía, más, hay más, más, más perlita, más turba y aquí más turba también sacudo un poco, sigo sacudiendo y ahora vamos a analizar, de momento ya lo que estoy viendo es las raíces bien desarrolladas pero hay algunas que me tiran hacia el centro y habría que haber cortado en su momento sobre todo, veis esta, habría que haber cortado bueno, pues miradlo bien, porque voy a hacer eso voy a limpiar un poco ahora fijaros ahora fijaros he cortado muy poco y fijaros en el montón de porespan que he ido poniendo para intentar separar estas raíces veis, solamente había dos o tres en mal estado gruesas pero las demás las he aprovechado y daros cuenta, eh daros cuenta fijaros el mazacote y bien presionado que está veis, aquí para que ellas vayan esta, donde tengo que poner la otra, veis cada vez que vas observando descubres alguna voy haciendo como una montañita tomar por culo voy presionando para lo de la montañita hasta aquí os decía y esta montañita es la que albergará esto que veis aquí perfecto fijaros aún me salen algunas raíces por fuera pero más grande no lo quiero poner porque si lo pongo más grande no es conveniente que la adenión tenga excesivo espacio bueno, esto da tal cual pero yo no le doy demasiado espacio tal cual ahora que es lo que sí que hay que hacer esto hay que cubrirlo hay que cubrirlo con una tela mosquitera el caso es que al sol si es que lo voy a poner al sol pues ponerla protegerla protegerla estoy intentando que tome una postura que será esta será esta un momento ¿ves? vuelvo a echar un momento la torneta bueno pues voy esta tendré que forzarla aquí y ya está aquí todo esto lo haré con aquello que tengo de los de las pinzas aquellas que voy haciendo las pinzas aquellas que ahora tendré que hacer no tengo, pues tengo que hacer recordemos recordemos el hilo los palitos veis otro y otro entonces con el hilo este es el del uno un milímetro va por números corto y corto y esto será una pinza hay personas que lo hacen de otra manera a mi me funciona bien esto porque esto se degrada los palitos estos con la humedad se degradan y entonces pues puedo quitarlo fácilmente esta decía esta esta de aquí ¿Veis? ¿Veis? yo presiono hacia abajo y ahí la tengo en su posición otra y voy dando vueltas a ver si alguno lo precisa esta esta quizá ¿Veis? aquí que hace contrapeso con la otra que estaba en el otro extremo contrapeso me refiero a que una y una yo creo que ya tenemos con dos es suficiente vuelvo a echar sustrato bien a tope y ahora con el palillo ¡Veis!